Los hechos se reportaron como una colisión entre una bicicleta y la moto, donde perdió la vida un muchacho de 20 años identificado con los apellidos Rivera Chinchilla. Este accidente se reportó antes de las 5 de la mañana de este miércoles en la localidad del Socorro de Buenos Aires, en Punta Arenas. La Fuerza Pública custodió la escena y luego el Organismo de Investigación Judicial procedió al levantamiento del cuerpo. El caso quedó bajo investigación.